La colaboración necesariamente es sacar una con alguien que realiza corridos Es difícil escucharle algo urbano, pero eso va a dar Y la puedo adelantar con el policial Y de ahí vamos a seguir haciendo música Que al final de cuentas yo creo que se había perdido un poco esa O sea, en mi vida de hacer música por hablar antes Y después ya lo había empezado a hacer por otras cosas Que al final no me llenaban Entonces ahorita que se viene música mía Son literal, ahorita el colapso Me siento muy contento que las quería realizando Pero tenemos la oportunidad de hablar de las que se desenvuelven Pues primero que lo intentes es el primer paso Hay que intentarlo Y después Es que se me interesa la pregunta, pero Pues no tiene nada que ver tampoco el que te guste Seguridades con muchos artistas Digo, no te quiero llegar, si quieres ser conocido Porque tú tienes que tener el más corto camino Trabajando con los formativos Si quieres nombrar los debates Son trabajos con temas Son cosas diferentes El tema es que hay que entenderlo Ya que no hay miedo a la pena Y se lo le hace como lo mismo Leal a sus ideales Y sobre la misión Gracias